La gravedad no discrimina Hasta la fecha, la gravedad no discrimina. Asegure su seguridad. Tractel. Con sus diversas filiales y miles de socios, Tractel continúa innovando a través de su gama de protección anticaídas. Este año, Tractel presenta una gran innovación en el desarrollo de sus equipos de protección anticaídas. La nueva gama de alta capacidad de 150 kilos. Estos productos están certificados y pueden asegurar a una persona de hasta 150 kilos, incluidas sus herramientas. Tractel basa el desarrollo de sus productos enfocándose en el mercado. Con presencia en el campo, escuchando y analizando continuamente, monitorizando las normativas y con un enfoque basado en la tecnología para ofrecer productos que combinan rendimiento, ergonomía, seguridad y comodidad. Durante muchos años, Tractel ha proporcionado soluciones con productos innovadores para colaborar con el crecimiento de su empresa. Mientras que nuestros competidores ofrecen productos limitados a 100 kilos o probados según los estándares ANSI de los Estados Unidos, Tractel continúa innovando, convirtiéndose en un precursor en el desarrollo y la certificación de una gama que garantiza la seguridad de hasta 150 kilos. Esta nueva gama cumple con las pruebas europeas detalladas en los archivos cnb.p.11062 y cnb.p.11060. Anclajes, arneses, cinturones, dispositivos anticaídas… Como líder en su mercado, Tractel está dinamizando su enfoque con sus socios para ofrecer un servicio inigualable. Diseñador y fabricante francés, Tractel es su especialista en equipos de protección contra caídas. Trabajando con usted a diario para garantizar la realización de sus proyectos. Su socio dinámico que le ofrece un conjunto de soluciones a los problemas de sus clientes y a las demandas del mercado. Tractel. 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 Tractel.